RUMIKUNATAPAKIKO ALPATAKULUCHIKO INTIH CHURINGKUNAN KAIKO HINANTING WATAKUNAN YUPAYCHAIKO KAUSAY TAHANAH PACHE YUPAYCHAIWAN KAUSAY KUTAKKUTURPANYAWIWAN NOSOTROS TRABAJAMOS PARA LA PACHAMAMA Y EL PACHATATA MADRE DE LA NATURALEZA, PADRE DE LA TIERRA KAI RUNAKUNA KAUSAY NIMPEKA HASTAWAN RUANA HAY QUE SACAR MÁS DE CAMPESINOS Y DIOSES SE HACEN ESCLABOS Y CONVERSOS KA RULAHTAPI TARINGKUPUYUKUNAPI WANYOSKA LAHTA TAPI TULYUNGKUNAK CHAIMANTATA HAMUNGKICHIS WARANGKA KANGKUNAHINA MAJEMENT MAJU PICHU SA meritAS MAJU PICHU ES SAGRADA MATCHU PICHU ES AMEN MAJU PICHU Parece Menchiran Hay un montón de dinero, y todo el mundo quiere un poco de la pie. Todo el mundo está intentando bajar a los vecinos, y hacer un beneficio de una situación de no man's land. Sea de Los Ángeles, Cuesta la gran cantidad de mujeres nos apoyan los mismos. Tampoco somos diferentes personas, y viven en los niños, y no tienen высокias personas. El mundo tiene que tener un amigo. El mundo tiene que tener sufrimiento, y en la tierra. La economía de la economía 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 La economía Las ruinas de Machu Picchu, en los días que se camina se llega hasta los 4.000 metros, pero después se baja hacia el valle que está a 2.000 metros. Tenemos el problema pues acá de la malaria, de la fiebre amarilla. Abandonan su familia, su casa, su esposa, su tierra, atenta contra su dignidad como personas. Cuando llegas a la montaña, es como si quieres tirar todo y escapar. El tercer día, a veces, no, quizás ya no tenemos alimentación, ya no hay dónde beber. Entonces, normalmente nosotros también sabíamos que no era suficiente el dinero que ganábamos. El guía de castigo, a ellos lo que les ha hecho era sobarles y hacerles bañar calados, porque estaba levantado y les dijo ya, así que pase a la edad en penitencia como Jesucristo. ¡Maldito! ¡Maldito! El pueblo de los que nos ayudan a la vida. El pueblo de los que nos ayudan a la vida. Es la vida, la survival. Los que nos ayudan a la vida. 69,000 personas mueren de la guerra civil. Tres de la cuarta de estos son los que se hablaban de la gente. Hay un conflicto entre las dos culturas, la que viene y la que viene a vivir. Mi hermano menor ya no va a ser portador, como nosotros así explotados. Entre la preservación de una cultura antigua y la marea subiendo de globalización. La ventaja del turismo es que ayuda a sostener la economía de la gente olvidada, que es el portador, y en parte que también los está cambiando. Entre desastre medioambiental y desarrollo económico. El destino de una de las maravillas del mundo está pendiente de un hilo. Machu Picchu y Cusco están en la cruz ahora. Si no se llega a un acuerdo concertado, es muy poco probable que en el largo plazo Machu Picchu sea sostenible. Son Gahacka lento de la ciudad de Buenos Aires. Los números, los números, los números y los números. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.